Para jugar es una buena noticia La naranja al cielo de Bonilla, ya hay juego Juegan Provincial Y San Isidro de San Francisco No, Adrián mirá vos, se la quería pasar a Aristu Se le escurrió, Zagleti sale rápido Con el Idagin, Cristalia adentro Doble de San Isidro En dos pases, movió toda la cancha Pero ni él la reclamó, eh Aristu, tenía solo Bocia Ahora si lo vio, ojo chicos bien abierto Para Matías, doble de Adrián que tiene 4 Igual que Provincial que gana 4-2 Desde que meter la bola Y justamente que la recibe en soledad, es Adrián Bossia Pucia y lo rompió Va para abajo, factura Y San Isidro se pone 4 iguales A Idagin Acá San Isidro que manda por 2 Siempre, Idagin Y el arcoiris que se conecta a la red En las caras de Torres, triple de San Isidro Había fallado el anterior Difícil, que un par Seguidos, el tirador Saca para Dioto Y doble De San Isidro, no le gusta nada Acosta esto 3-6 Gana el equipo visitante a 5-19 Pide el minuto El fondo va a reponer López Lo encuentra Budi Y doble de Provincial Se durmió Dioto en el bloqueo Y Idagin en la ayuda Muy bueno Lo de López Cambosia Hace la personal de Mare Saca para López Ten primera Era buena la intención Fue mala la ejecución Y tiene ventaja Sani en la corrida Eidagin A su juego Lo llamaron Triple de San Isidro En modo pesadilla Julián Eidagin 10 puntos para él Bola Álvarez Matías Y el doble de tiempo Doble de Provincial Lo necesita Goles en su mano 6 de Aristu Saca el tiro Santiago Falla Rebote de Aristu Sale con Gerbaudo Doble pick Bocia Infracción Y conversión Pasó Seahleti Por atrás ¿Para qué tiraste El marotazo? Este juego Con Idagin Julián para Bruno Saca el tiro Hombre Por 3 y triple De San Isidro Siguibucha Y lo colgadita Por Álvaro Esquelita Definición Hermoso Lo que hicieron Doble de San Isidro Torres para Bocia Adrián para la llana Se la toca Álvarez Recupera San Isidro Sale con Saguietti Marricos pausa Y para Boos Checklott Triple de San Isidro Quiere pedir una hora Costa ahora Y no tiene más minutos 38-20 El tiro Rebote de Torres Francisco lo toma Y encuentra el aro Doble de Provin Heidagin Julián para Zaglietti Paz para 3 Y el triple De San Isidro En las manos De Marricos Zaglietti Heidagin 3-44 Para el cierre De los primeros 20 Buen pase para Aguita Gin Y el triple Adentro Se conecta La red Julián Es automático Santiago para Bocia Adrián Para López Colgadita Buen pase para Bocia Ante Diotto Lo puede tirar Lo tapan Aquí la tiene Mare Se la roba bien López Le lló bárbaro Gudi Lo tiene Rehler Rehler para Bocia De primera Cristalia adentro Doble de Provincial Pique saca para Bruno Cinco segundos Cuatro Tres Charly de Joe Bruno Junta y descarga Perfecto para Diotto Tiempo Se pasó Sala rápido Ahora Bocia Para Gudi Buen pase Infracción Y conversión Para Provincial 2-0-4 Para el primer tiempo Uno más Toma el tiro Julián Está intratable En llamas 6 Dallín Y 3 puntos más Para Zani El Bujailote Dallín Zaglietti Mare Álvarez Los 5 de Zani Buen pase para Anisto Y tremenda La etapa de Álvarez Este para Gervaudo Chacaltiro Gastón Osporturísimo Para el arranque Triple de Provincial Primera bomba Del partido Para Provincial Uno de once Provincial del partido Y esas desconcentraciones Esas desatenciones Son complicadas López Guilar Covini Que se conecta A la red Triple de Provincial Excelente Lo de Gervaudo Y la combinación Con Adrián Bocia Pucha Y Lott Para Mare Zaglietti Sigue Nahuel Profundiza Saca para Álvarez Vuelve a recibir Toma el tiro Nahuel por 3 Triple Y falta Sobre Munchay Lott Es el hombre Del partido Va por uno más López Para Bocia Adrián Chagana Uy Que etapa enorme La de Álvarez Otra más Marcos Zaglietti Picado bien para Álvarez Saca bien para Mare Es un golazo Eida Gini El arco iris Se conecta a la red Es un golazo Triple de San Isidro Segundo La tira Mare Ventaja con Gervaudo La aprovecha Saca bien para Eida Gini El triple para San Isidro Adrián Intentará dibujar Bocia para Gervaudo Gervaudo Toma el tiro A Tony El triple Provincial Adrián Y su sello Falla Rebote Lo encuentra la llana Fue pase para Bocia En lo más alto Del cristal Y a cobrar Doble de Provin Con salta Básquet Pase para la llana La llana para López López Por tres Y convierte El triple para Provincial El partido Porque el tiempo Su mejor área La tiene San Isidro Bucia y López Pase quirúrgico La pierde Arriesgó demasiado López Antes de allí Buena descarga Para Ristud Primera para Gervaudo Hermosa triangulación Perfecta transición Provincial La chica Nueve La diferencia 156 Para el cierre Hay minutos De Sebastián Porta Gran 6 segundos Confundido San Isidro Va Bucia y López Saca Buen pase para Álvarez Confundido Tomás De acá Dijo Bucia y López Doble de San Isidro Liste para Matías Siempre listo Saca el latigazo De Rrrr Coiris Dice yo Matías Y triple de listo Convierte los dos Le tenía fe Desde el primero Se pone a tres Como dijo David Carreras no 5 segundos Miramos La desperdicia Provincial Tiene tiempo Dos Uno Para empatar Lo Gerbal Y el U Bajó de las tribunas Señoras y señores San Isidro Gana Rosario Sobre Provincial 80-77 Siete Siete